Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes con un interactivo de dos opciones. Opción 1, opción 2. ¿Cómo te ven los demás? Concéntrate, no te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya de una forma correcta. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver cómo te ven los demás. Recuerda que es una percepción de los otros hacia ti. ¿Cómo te ven los demás? También recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal y que de la única forma que podés contactar conmigo es a través de un correo electrónico. De paso le doy las gracias por los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias a todos. Bien, si aún no te pudiste concentrar, detén el video, concéntrate en las imágenes y elige una opción. Vamos a comenzar con la opción número 1. Vamos a poner la 2 por aquí. Y la opción número 1 es el mar tempestuoso, calma en el medio del caos. Siento que vos que elegiste esta opción, sos una persona que has pasado por muchas situaciones difíciles en tu vida. Sos una persona que realmente han sido bastante, pero bastante mal agradecidos contigo, también siento. Pero sos de esas personas que a pesar de haber pasado por situaciones muy, pero muy difíciles, es como que siempre has tratado de no demostrar lo que te sucede. Quizás vos estés realmente muy mal por dentro, desarmada, desarmado, sintiéndote mal, pero no lo demuestras a los demás. Te muestras fuerte y resiliente. Y como que más allá que también te ven como una persona que a pesar de haber pasado por situaciones muy, pero muy difíciles, tratas siempre de evitar todo tipo de problemas y te vas. Cuando vos ves un problema, preferís salir de la situación, no involucrarte. Y si es algo que realmente vos sentís que te corresponde intervenir, tratas siempre de poner calma a la situación. Es lo que me dice esta carta para ti, opción número 1. Vamos a sacar dos cartas más de este hermoso oráculo para ver qué más nos dice sobre ti, cómo te ven los demás. Realmente una percepción increíble hacia ti, por lo que yo siento aquí. Siento que las personas te ven como una persona muy sabia, con muchísima sabiduría, como con una sabiduría o una inteligencia ancestral. Como que la tenés clara, muy clara cada situación en tu vida. Es como que yo siento que vos has aprendido de todas las situaciones adversas que te han sucedido, te han dejado un aprendizaje. Y aparte, como que tenés la virtud de tomar decisiones a tiempo. Y tenés la virtud de saber pensar antes de cualquier situación que vayas a tomar. También sos una persona que te guías mucho, quizás vos de niño o de niño, te gusta escuchar mucho a las personas adultas. Como que sentías que las personas de tu edad no había una sintonía como con las personas adultas que te dejaban una enseñanza. Entonces eso es como que vos te guías por situaciones de personas que han sucedido en su vida y vos lo tomás como un aprendizaje para tu vida. Es como que te ven que tenés una sabiduría ancestral, que sos muy inteligente y como que cuando ya venís, cuando vos ves venir a alguna situación o algún problema, es como que ya sabes cómo atajar esa situación a tiempo. Es lo que me dicen aquí para ti. También te ven como una persona que siempre tenés la solución o la luz en el medio de la oscuridad. Es como que no saben cómo haces, pero vos siempre tenés la solución correcta para cada problema. Y eso es porque vos tenés esa sabiduría ancestral, esa virtud de haber sido empática y haber escuchado o haber observado personas mayores que tú y haber visto situaciones difíciles en otras personas y en vos misma y haberlo tomado como un aprendizaje para después llevarlo a tu vida para que no te afecte en ciertas situaciones. Pero también tenés eso de que, por más que hayas estado desarmada, nunca demostraste ese dolor. Siempre te mostraste positiva, te mostraste positivo, te mostraste como que la vida continúa y que fuiste por tus anhelos y tus sueños. Y siempre cuando alguien te ha preguntado algo o te pregunta algo saben que vos tenés la respuesta correcta, como que vos tenés una virtud de saber cuál es la respuesta o el camino a tomar. Me encanta, realmente me encanta cómo te perciben los demás. Vamos a sacar una carta de este otro horario para ver qué más nos dice sobre ti. Mira, vos tenés una magia especial, como que los otros te ven que vos tenés algo especial, algo que quisieras más de uno tener eso que tenés vos. Esa conexión contigo mismo, esa conexión. quizás vos sos de esas personas que si alguien tiene alguna dolencia, vos sabés qué hierba puede tomar esa persona para que le calme ese malestar. Tenés una conexión con la naturaleza impresionante. Realmente, realmente sos una persona mágica, como una cajita de sorpresa. Entonces, siento que en este caso hay muchas personas que te admiran por eso, te ven así, te admiran, pero también te ven un poco ermitaña o ermitaño, como que te gusta estar solo. Y eso es porque vos es como que ya has aprendido a quién le podés dar tu energía y a quién no. Entonces, me dicen, sería bueno que usaras un cuarzo, un cuarzo cristal, para limpiar siempre tu aura. Porque es como que vos te sentís bien en tu soledad. Quizás sea de un entorno pequeño, no de tener muchas amistades, pero elegís bien con quién podés compartir tu energía y realmente sos una persona mágica que la persona que te conoce se sorprende de tu capacidad y de todo lo que sos capaz de hacer. Me encanta. Vamos a ver qué más. ¿Qué más nos dice sobre ti? Opción número uno. Vamos a ver. Mira, tenés la capacidad de transformar tu vida y la vida de cualquier persona que llegue a tu vida. Yo siento que cuando vos llegas a la vida de una persona, el destino pone a alguien frente a ti, realmente vos le transformas la vida a esa persona. Se la transformas totalmente. Y yo creo que cada persona que llega a tu vida, en esa persona hay un antes y un después. Y realmente sos de esas personas que no se pueden olvidar nunca. Porque dejas huellas profundas, de enseñanza. Quizás muchas personas han sido desagradecidas, desagradecidas contigo, pero en el fondo sabes que fuiste la única persona que supiste guiar, supiste aconsejar y ayudar. Eso hace también que cuando hay mucha luz, muchas larvas tratan de prenderse de esa luz, ¿cierto? Es lo que yo veo acá. Mira, qué hermoso tu animal de poder. Realmente vos sos una persona que conectás y cada vez que te vinculas con alguien lo haces desde el amor. Porque vos sos una persona llena de amor. Que cuando llegas a la vida de alguien, realmente sos una persona que armonizás. Armonizás la vida de las otras personas. Y cuando elegís hacer algo, lo haces desde el corazón. Realmente muy bello el mensaje. Y las personas te ven así, ¿eh? Las personas que realmente sean amigos o enemigos te ven así. Porque por más que el enemigo no lo quiera admitir adelante de cualquiera, sabe perfectamente bien que cuando vos llegaste a la vida de cualquier persona que se acercó para sacar un beneficio de vos, sabe que vos le cambiaste la vida. Aunque después te haya pagado mal, pero te puedo asegurar que después que cortó la energía con vos, a esa persona le fue mal. Le fue mal por desagradecida, porque vos todo lo que hiciste, lo hiciste con amor. Sin embargo, las personas que sí te han valorado, vos has dejado una huella muy profunda, porque has tenido la capacidad de transformar y cambiarle la vida a estas personas. Realmente me encanta lo que veo acá, cómo te ven los demás. ¿Te ven un poco solitario o solitaria que le quise estar sola o solo? Pero sí, es por elección tuya de tener un círculo pequeño, porque es como que vos sabes lo que vales, y no te gusta compartir tu energía y tu tiempo con personas que realmente no lo valen. Y quizás por eso muchas veces te puedan decir que vos podés ser un poco egoísta o egoísta, pero no es así. No es así. Es que vos ya has pasado por muchos procesos de desengaño, entonces es como que no vas a permitir que vengan a perturbar tu paz, porque tu paz es lo principal en tu vida. Realmente, y tenemos en el fondo de la lectura un 9 de oro, que nos está hablando de estabilidad, de fuerza. Y acá tenemos la carta de la muerte que nos habla de la transformación. Vos tenés la capacidad de transformar todas esas situaciones que quieren postergarte y que no quieren que vos avances, todas esas personas que han querido robar tu luz y que han querido perjudicarte. Vos has tenido la solución instantánea y has sabido salir de esa situación. No saben cómo y se preguntan, pero ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo lograr hacer esto tan rápido? ¿Cómo pudo lograr salir de esa situación de caos tan rápido? Así te ven, como que no entienden cómo pudiste tener la fuerza y la resiliencia, pero la capacidad de salir de esa situación tan rápida. Siento que te ven que cada día vos te superás más y que tenés esfuerzo por superarte y que también tenés la capacidad de elegir el camino correcto hacia donde vos querés ir. Te ven muy mental, muy inteligente, muy pensador o pensadora y que sos una persona con la que podrían pasar horas y días hablando contigo y compartiendo algo y realmente tenés una energía tan especial y tenés de tanto que hablar y tanta sabiduría que personas les gustaría pasar días contigo charlando y hablando de cualquier tema porque saben que vos siempre tenés una respuesta. Sos una persona que muchas veces te ven que te mostrás a la defensiva. Pero es bueno, porque vos ya sabés quién viene con buena intención, con mala intención. Ojo de loco o loca, no se equivoca. Entonces es como que vos, cuando ya ves venir una persona con el solo de decirte hola, ¿cómo estás? Ya sabés si viene con buena o con mala intención. Entonces sos de poner barreras. No cualquiera puede entrar en tu vida, no cualquiera tiene el privilegio de estar cerca tuyo o de compartir cosas contigo. Sin embargo, sos una persona que va claro hacia sus objetivos y que por más que quieran desviarte de ellos, no pueden. Entonces te ven muy fuerte, muy empoderada, con mucha sabiduría, una persona que no se sabe si está bien o si estás mal porque no lo demostrás con la capacidad de conectar con la tierra, con la magia y de transformar todo aquello que llega a tu vida. Mira, qué hermoso, porque te sale el lápiz, la azul y que me quiere decir qué sincronicidad esto porque me está diciendo que sos una persona que tenés el poder de la comunicación. Entonces, siento que vos, cuando hablas, hablas desde el corazón y realmente tenés ese poder de la comunicación, de fluir, de comunicar, de decir y tener palabras correctas, de tener sabiduría. Realmente sos una persona que aportás a las otras personas una guía increíble a aquel que llega a tu vida. Realmente hermoso lo que te salió a ti. Sí, primera opción, cómo te ven los demás. Te ven como alguien muy mágico y que todo lo que haces, lo haces de corazón. Sí, a la defensiva, que no cualquiera puede entrar en tu vida y los ojos malos pueden llegar a decir sí, es egoísta, es una persona creída que no deja entrar o no me lleva el apunte o no me deja entrar en su vida. Pero no es por egoísmo, es porque vos cuidas tu energía y porque vos ya con el primer hola cómo estás, te das cuenta quién es uno y quién es otro y realmente estás en una etapa de tu vida que sabes quién sí y quién no y que por más que hayas pasado por muchas situaciones penosas que muchas personas te pueden haber ocasionado, más de uno se ha sorprendido, muchos dañinos se ha sorprendido de no verte derrotado, derrotado porque tú no has demostrado, no has andado por ahí llorando diciendo me pasa esto con otras personas, hoy no sabes me pasó esto, me pasó aquello hoy por qué me pasó... no decís nada. Lo soportas solo, sola y salís adelante y solucionas lo que te pasa. Quizás sea mucho más grave lo que te haya pasado a ti que otras personas pero tú no lo dices, tú te lo callas y lo solucionas. Vive la vida, transforma lo que tienes que transformar y sigues adelante. Realmente así te ven los demás. Esta es la primera opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Te deseo mucha luz y prosperidad y hasta pronto. Bien, aquí estamos con la opción número 2. Si elegiste esta opción, realmente yo siento que vos sos una persona que estás rodeada de mucha gente falsa, mucha gente falsa y que la única persona que se muestra tal cual como es, eres tú. Siento que todas las personas que están a tu alrededor usan una careta, usan una máscara donde se muestran de una forma cuando en realidad es otra. Y es como que estas personas te observan a vos como vos, como te ves tan natural, observan tu cabello, tu manera de vestir, tu manera de pensar, tu manera de mostrarte ante los demás. Y te observan y te dicen ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que no tengas que ser falsa o falso o mostrar algo que no sos para captar la atención de los demás? Quizás a ti no te haga falta ponerte cosas de lujo, ni irte a hacerte un look especial para ser llamativo o llamativa. Creo que llamas la atención con tu naturalidad. Sos una persona que no te gusta demostrar lo que no sos al contrario, al contrario, vos te mostrás naturalmente. Pero hay muchas personas a tu alrededor falsas que no se muestran realmente como son y les perturba tu manera de ser, les perturba tu manera de dirigirte en la vida. Es lo que yo siento acá con esta opción número dos. Vamos a ver qué más. Ah, qué increíble, qué increíble. Sí, 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 sí. Mirá, es como que vos tenés un poder, vos tenés un poder especial. Tenés como una sabiduría increíble. pero también sos brujita o brujito intuitivo o intuitiva y eso hace de que ante cualquier situación que vaya a suceder en tu vida vos ya lo sabés, vos ya lo presentís, ya sabés cómo va a venir esto, qué es lo que va a pasar y eso hace de que vos te prevengas de cualquier situación. Vos ya sabés es como que hasta qué piensan los demás o qué energía traen las otras personas. Es como que tenés una intuición increíble, increíble. Sos una persona que tenés la capacidad de manifestar y de crear realidades, ¿eh? Eso es lo que yo veo acá. Realmente tenés el poder de las hermanas, de las tres hermanas brujas y el poder de tres. yo siento que vos podés que trabajes leyendo las cartas, haciendo reiki o que te guste el péndulo, cosas así de la espiritualidad que sos una persona que ya lo traes ancestral a esto. Realmente siento que vos tenés la capacidad de sorprender a muchos. Se sorprenden contigo. No saben, no te pueden como leer a ver qué es lo que vos o cómo vos vas a reaccionar o qué vas a decir o con qué haz bajo la manga les vas a salir a estas personas. Como que si hay una situación ellos esperan y va a reaccionar así o va a reaccionar no. Vos sorprendés a cualquiera. Tenés muchísimas ideas, muchísima inteligencia para actuar, mucha resiliencia, mucha sabiduría y es como que vos sos una persona muy buena, muy buena con la capacidad de ser presente ante aquel quien lo necesite. Pero también aquel que se meta contigo, yo siento que vos tenés un cuadro espiritual que le haces saber al otro que contigo no. Y sos una persona que cuando alguien te falló vos directamente a esa persona la sacás de tu vida y no hay vuelta de hoja que esa persona pueda volver a entrar en tu vida. Porque vos no perdés el tiempo ni tu energía con alguien que te haya fallado. Sos de pocas palabras sí o no y punto. blanco o negro estás o no estás nunca más en mi vida. Una situación así siento que realmente sorprende a muchos. Y sos una persona que no necesitas andar rogándole a nadie por tu atención, por la atención ni nada. El que quiere estar cerca tuyo que esté y el que no haya, que se vaya, no te molesta, que seas feliz. Una cosa así es lo que yo siento aquí contigo vamos a sacar una energía así te ven los demás, ¿eh? Y es como que mirá por qué la miran, por qué la observan si es hombre o mujer, por qué es tan llamativo o tan llamativa. Y quizás vos vayas sin ningún accesorio puesto y llamar la atención de todo el mundo cuando cuando otros tratan de fingir lo que no son ni siquiera nos miran y a ti sí. Vos eres una persona llena de amor. Eres realmente abundante en todos los sentidos. En todos los sentidos sos una persona abundante. Y el que realmente sabe reconocer a una persona con tu energía te puedo asegurar que no va a querer salir de tu vida. Porque sos una persona abundante en todos los aspectos de tu vida. Realmente hermoso esta opción número dos como te ven los demás. Mucha envidia río también, ¿eh? Mucha envidia sobre tu persona. Realmente tenés una belleza única y natural. una belleza que más de uno quisiera tener porque tenés una belleza muy, muy especial. Y eso da envidia. Da envidia. Tienes una luz. Una luz increíble porque muchas veces y no es por criticar, ¿no? Pero por ahí hay personas muy atractivas pero abren la boca y se les cae el atractivo, ¿eh? En cambio vos tenés todas las cualidades vos con solo hablar sos atrapante, atractivo, natural y realmente yo siento que vos despertás la vocación y el impulso a los cambios a cualquier persona que se acerque a tu vida. Tu energía es increíble. Sos una persona que te gusta estar en familia, que te gusta la comunicación y realmente sos una persona que escuchás con tu corazón y construís tus ideas y una vida nueva o lo que tengas que construir a través de tus emociones. Es como que no haces lo que no te gusta. Por más que te lo quieran imponer, no hay forma de poder imponerte cosas a ti. No. No. Vos haces lo que a vos te gusta y el que lo guste bien y el que no también. Realmente una energía muy fuerte por lo que yo siento acá contigo que estás consultando. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dice para esta opción número dos el tarot pero realmente siento que muchos se sienten muy identificados contigo. Muy, muy identificados contigo. Puedes llegar a ser el alma gemela de muchas personas. Dios mío. Mucha envidia. Muy, muy mucha envidia. Muy, mucha envidia. Siento que más de uno ha querido verte caer, verte mal y no lo ha logrado. Vos sos una persona que tenés muchas opciones y que tenés mucho conocimiento y que siempre has encontrado la puerta para salir de esa situación a donde te han querido poner. De hacerte sentir mal, de fracasar en tu dinero, en tu negocio, en tu trabajo, en tus relaciones. Pero vos siempre has encontrado la puerta para salir de esa situación. Siempre has tenido opciones y siempre vas para aquello, para luchar por tus sueños, por tus logros, por lo que vos decías. Y sos una persona que cuando se te pone que vas a hacer algo, lo haces. No hay forma que te saquen del camino que vos te has puesto el objetivo. Por más que hagan lo que hagan, más de uno querido generar la torre en tu vida, sin embargo, ha sido vos la que ha sacado a otra persona que no vale la pena tener en tu vida. Siento que en mucha habladuría sobre vos hablan mucho, hablan muchísimo y más de uno quisiera verte derrotado o derrotada. Sin embargo, vos seguís caminando y usás todo eso como una experiencia. Sos una persona que si te tenés que ir de alguna situación te vas, pero no te vas y perdés el tiempo. Vos te vas para seguir creciendo, para seguir evolucionando y dejas atrás lo que no es para ti y lo que te resta. Vos realmente te vas a lo que te suma y así me va. Bárbaro, me parece bárbaro. Sin embargo, sos una persona muy justiciera y vos haces justicia con tu vida y con todo lo que es tu entorno y realmente sos privilegiada porque sos una persona que te gusta la armonía, la belleza, sos una persona que defendés a los débiles si realmente se lo merecen, pero sos una persona con muchísima armonía y muy justiciera. Pero también estoy viendo acá que tenés como vemos acá la justicia divina y la justicia divina siempre te está protegiendo porque sos una persona muy espiritual, un guía espiritual y te están protegiendo de cualquier adversidad y realmente esas personas que se han metido con vos te puedo asegurar que no deben tener ganas de seguir metiéndose en tu vida y te veo que sos y tenés la capacidad de manifestar lo que querés vos querés triunfar vas a ir a triunfar te cueste lo que te cueste y el tiempo que sea no te importa pero vos vas camino a lo que vos querés manifestar realmente tenés una protección divina sos una persona muy protegida así te ven los demás y que es como que muchos se han dado cuenta de que sos muy valuable como otros se han dado cuenta que vos has tenido buenas acciones han sido malo contigo te han traicionado te han hecho daño y ahora se dan cuenta que están pasando por todo lo que te decían a ti porque hay como un cuadro espiritual que te dice ah sí pero no sos vos es tu cuadro espiritual ah sí toma hasta tenés lo que quisiste para la persona que yo protejo a ver si te gusta realmente fuerte la lectura esta por lo que vamos a sacar una gema para ti opción número 2 a ver que nos dice la gema para ti que estás consultando bueno tenemos la gema del ámbar su color amarillo soleado disminuye el cansancio el estrés y la fatiga te da jovialidad voluntad y potencia en las actividades intelectuales y favorece tu capacidad creadora para el estudio o para todo aquello que quieras purificar o depurar en tu organismo realmente yo siento que sos una persona con muchísima sabiduría interior que te dejas proseguir según su guía siento que vos sabes y sentís que tenés arcángeles cuadro espiritual y que ellos no sé cómo sentís eso pero te protegen y que tenés una capacidad increíble de de saber escuchar tus emociones y depurarlas vos depuras tus emociones realmente las depuras te aconseja llegar este hermoso cuarzo porque muchas veces puedes que te sientas muy estresado o cansado o fatigado pero es por las energías de otras personas que al ver cómo vos sos o cómo te ven siento mucha envidia y mucha falsedad en tu entorno y al ver que no pueden llegar a ti y destruirte porque muchos que quisieran destruirte no lo logran quizás vos te sientas un poco cansado o estresado porque el mal es muy difícil que te llegue porque hay un cuadro espiritual que te está protegiendo todo el tiempo pero hay muchas personas falsas en tu entorno que les molesta tu naturalidad y tu forma de ser así que sería bueno que puedas llevar esa gema contigo bien así te ven los demás como alguien muy especial muy natural con mucha capacidad con mucha fuerza con mucha belleza en todos los aspectos cómo pensás cómo hablas cómo tomas decisiones la intuición que tenés realmente siento que sos una persona que naciste líder y que sos líder y que sabes quién sí y quién no a muchos le gusta y a otros le molesta esta es la segunda opción espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto y y y Gracias por ver el video.